Año del 74 Salieron de Santa Clara Sin saber de qué se trata Iban a los alazanes Iban a traer una vaca En la puerta del potero He solto la balacera Escondidos los traidores Para que nadie los viera Arturo cayó bien muerto Antonio con dos balazos Carlos y Pancho Pabila Lo agarraron en sus brazos Inocentes los pabilan Toda la gente decía Los agarraste Ramiro A traición como querías Ese plan así lo hicieron Ya tenían varias semanas Entre Ramiro y Francisco Los Olvera y Ángel Triana Ya con esta me despido De fecha tan desgraciada El 22 de septiembre Murió Arturo en la emboscada El 22 de septiembre Al 23 de septiembre Por que nadie se entra lo que knob midi A traición como querías Lo que me enamoré de la calle